Nuestra actitud hacia otros Es importante que nosotros, que apreciamos nuestro compromiso de tomar la Biblia como la Palabra de Dios y ser la Iglesia de Dios, adoptemos un espíritu y una actitud verdadera y genuina hacia los demás. No tenemos ningún derecho o razón para pensar en nosotros mismos de una manera tan orgullosa cuando se trata de comprender algunas de las verdades reveladas de la Palabra de Dios. Lo que está sucediendo hoy en la Iglesia de Dios no es obra del hombre. Es un mover divino de Dios que está tomando lugar en todo el mundo. No tenemos derecho de ser arrogantes. En verdad, Dios condena la arrogancia y el orgullo y no dejará de castigar a quienes permiten que se desarrolle en su corazón y se manifiesten sus actitudes y acciones hacia los demás. Más bien tenemos la obligación solemne de mostrar un espíritu como el de Jesús hacia cada individuo sin excepción. Muchos de nosotros tenemos amigos, seres queridos y conocidos en otras iglesias y organizaciones religiosas que aún no han llegado a la Iglesia de Dios. Es posible que muchos de ellos nunca lleguen si no demostramos el amor y la actitud de Cristo. No tenemos otra opción. Si fallamos en este sentido, podríamos perder con Dios y perdernos. Debemos mostrar amor y paciencia. No debemos devolver ojo por ojo y diente por diente. No debe haber espíritu de venganza en nosotros. El amor verdadero y sincero debe prevalecer porque ese es el sello distintivo de Cristo y su Iglesia. Incluso los problemas más difíciles deben resolverse con amor y amabilidad cristiana. Nuestros brazos y corazones deben estar abiertos a todos los que desean conocer y abrazar la verdad. Todavía creemos en el concepto de un solo redil, el cual es el plan y la voluntad de Dios, y que en el análisis final todas las ovejas verdaderas estarán en el redil. Dado que esa es una enseñanza bíblica, debemos pensar y actuar en ese contexto y hacer todo en la sabiduría y el poder de Dios, obrando nosotros para lograrlo. Dios te bendiga.